Capítulo 357. Allanamiento de morada. Wadde, vestido con ropa normal y con el rostro desfigurado descubierto para que todos lo vieran, estaba afuera del lujoso ántico, mirando la fila de guardias frente a él. El silencio ensordecedor que siguió a su apasionado reencuentro fue abruptamente roto por las voces autoritarias del equipo de seguridad de Sjeld. Tal como Peter ordenó, se apresuraron a entrar tan pronto como los sonidos de gemidos y destrucción llegaron a su fin, despertando a la pareja de su sueño y echándolos afuera en medio de la noche. Y mientras estaban afuera sin nada más que la ropa que llevaban puesta, el teléfono de Wadde vibró con un nuevo mensaje de texto. Interrogación de cierre sacando su teléfono, no pudo evitar sentirse agraviado. Spidey. Tu prohibición de casas seguras caras ahora incluye a Vanessa, vete a casa o busca un motel. Llamaré después. Con amor, el tirador al plato Wadde miró a su prometida, Vanessa, con los ojos llenos de una mezcla de diversión y vergüenza mientras se acercaba y leía el texto. El ático, que alguna vez fue un refugio prístino, ahora estaba en ruinas, un monumento a su imprudente forma de hacer el amor. Los agentes de SHIELD estaban frente a ellos, sus expresiones severas traicionaban su molestia por las payasadas de la pareja. Después de todo, se vieron obligados a escuchar las actividades de esta pareja desde la mañana hasta la noche. Vamos, nena, dijo Vanessa, con un brillo travieso en sus ojos. Probablemente deberíamos irnos antes de que empiecen a cobrarnos por daños a la propiedad. Wadde sonrió y le rodeó la cintura con el brazo mientras se alejaban, sin vergüenza. Su viaje de regreso al antiguo departamento de Wadde estuvo lleno de risas y besos robados, mientras recordaban el tiempo que pasaron juntos antes de que él desapareciera. Al entrar al apartamento poco iluminado, los ojos de Wadde se posaron en los restos de su vida juntos, una colección de recuerdos polvorientos esparcidos por la habitación. No pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Vanessa, sintiendo sus emociones, lo rodeó con sus brazos y su voz se llenó de calidez. Haremos nuevos recuerdos, susurró. Wadde sonrió y sus dedos recorrieron suavemente las curvas de su rostro. Mientras se adaptaban a una cómoda rutina, Vanessa se sentó en el sofá y ojeó ociosamente los nombres de los bebés en su teléfono mientras Wadde se ocupaba en la cocina. Oye, ¿qué tal Richard? Vanessa gritó, su voz flotando desde la sala de estar. Tan pronto como se instalaron nuevamente en el apartamento, la idea de tener un bebé surgió y ambas partes parecían al menos interesadas. Wadde se rió entre dientes, colocando expertamente nubgets de pollo congelados con forma de dinosaurio en una bandeja para hornear. ¿Polla peluda Wilson? Vanessa se rió, su risa era contagiosa. Aunque el sonido se interrumpió abruptamente cuando una ola de inquietud invadió a Wadde. Se quedó paralizado, con los sentidos en alerta máxima, cuando detectó el débil sonido de múltiples pasos acercándose a su puerta. Vanessa, agáchate. Ordenó Wadde, su voz teñida de urgencia, mientras sacaba un largo cuchillo de cocina del cajón. Sin dudarlo, Vanessa saltó sobre el sofá, desapareció de la vista y se escondió en el suelo. Wadde apretó con más fuerza el cuchillo mientras se acercaba sigilosamente al costado de la puerta. La familiar adrenalina de la batalla corrió por sus venas. Y entonces, sin previo aviso, la puerta explotó hacia adentro, fragmentos de madera y escombros volaron por el aire. De pie en la puerta había un equipo de gángsteres rusos fuertemente armados, y su presencia amenazadora llenaba la habitación. Los ojos de Wadde se entrecerraron, su determinación grabada en sus rasgos marcados con cicatrices. Agarró con fuerza su reluciente cuchillo de cocina en su mano llena de cicatrices, con los sentidos en alerta máxima. Cinco figuras corpulentas, cubiertas de tatuajes, habían irrumpido sin ser invitadas. Estaban armados hasta los dientes con una variedad de armas, preparados para una batalla contra un hombre del calibre de Waddes. Vanessa yacía detrás del desgastado sofá, con los ojos muy abiertos llenos de miedo. Contuvo la respiración y rezó por la seguridad de Wadde. La tensión en la habitación era palpable cuando los asaltantes armados entraron uno por uno. El rostro de Wadde se dividió en una sonrisa maníaca mientras hacía girar el cuchillo en su mano. Por favor, quítense los zapatos. Esta es una casa asiática, dijo, revelándose cuando apareció frente a ellos. A la velocidad del rayo, Wadde se abalanzó hacia adelante, cortando con su cuchillo las muñecas de los principales pistoleros, lo que hizo que soltara su escopeta. Al ver su objetivo, los gánsteres rápidamente se dispersaron y abrieron fuego, intentando rodearlo. Pero Wadde era un torbellino de muerte y caos. Se lanzó entre ellos, sus movimientos fluidos e impredecibles. Estás rastreando basura en nuestro nido de amor, qué grosero. Deac Paul bromeó mientras apuñalaba a un agresor en el ojo, haciéndolo caer al suelo con un grito espeluznante, acunando su cuenca del ojo ensangrentada. Los otros gánsteres reaccionaron rápidamente, con los ojos llenos de rabia. Continuaron disparando y las balas atravesaron el apartamento y dejaron agujeros en las paredes y los muebles. Pero la agilidad de Deac Paul era una locura comparada con la de ellos. Jiro y contorsionó su cuerpo, evadiendo por poco cada proyectil. Esquivando otra ráfaga de balas, Wadde saltó sobre una encimera cercana, usándola como trampolín. Dio un salto mortal en el aire y aterrizó detrás de uno de los gánsteres. Y con un movimiento rápido y preciso, clavó su cuchillo en el corazón del hombre. Ups. Arruiné tu chaqueta favorita. Comentó Deac Paul, una risa maníaca escapó de sus labios. Al ver esto, dos gánsteres cargaron contra él simultáneamente, con la esperanza de sujetarlo y acabar con él para siempre. Afortunadamente, Wadde vio esto venir desde una milla de distancia y los detuvo, su cuchillo cortando el aire. Le dio una rápida patada a uno de ellos, enviándolo a estrellarse contra una estantería, mientras su cuchillo encontró su marca en la garganta del otro. La habitación se sumió en el caos cuando el gánster restante intentó retirarse apresuradamente. Pero Deac Paul fue implacable. Lo persiguió, saltando sobre muebles y escombros, acortando la distancia entre ellos. ¿Wir? Pensé que recién nos estábamos conociendo. Se burló Deac Paul, su voz resonó por todo el apartamento. Con un golpe salvaje, Wadde arrojó expertamente el cuchillo en la pierna del último gánster, deteniéndolo en seco. El hombre gritó mientras caía al suelo, retorciéndose de dolor. Wadde se cernía sobre él mientras sacaba el cuchillo de su pierna y lo sostenía burlonamente sobre su cabeza. ¡Oh! Se está resbalando. Jadeó en broma cuando el cuchillo se le cayó de los dedos. El extremo puntiagudo descendió, cortando el aire antes de incrustarse en la boca abierta del último intruso, acabando con su vida poco después. La habitación cayó en un silencio inquietante, roto solo por la respiración superficial de Vanessa y el caos normal de la ciudad exterior. Wadde permaneció en medio de la carnicería, con el cuerpo cubierto de sangre, victorioso. Parece que la cita nocturna se volvió un poco más emocionante, cariño, bromeó, su voz teñida de humor negro mientras se volvía hacia su prometido. Vanessa se levantó lentamente de su escondite detrás del sofá acribillado a balazos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ella contempla a los gánsteres rusos sin vida tirados por el apartamento, con su sangre manchando algo más que la alfombra. El alivio la invadió al darse cuenta de que Wadde logró protegerlos a ambos. Los ojos de Wadde se abrieron cuando vio a Vanessa salir ilesa. Una oleada de puro alivio lo inundó, pero antes de que pudiera procesar completamente la situación, un sonido escalofriante resonó en sus oídos, el distintivo clic de un arma al ser amartillada. Instintivamente, su cuerpo da vueltas y su mente se acelera para evaluar la nueva amenaza. De pie en la puerta, aparece una figura desapercibida. Otro mafioso, un refuerzo inesperado que debía estar esperando afuera por una razón u otra. Los fríos ojos del intruso estaban fijos en Wadde y Vanessa, mientras su dedo apretaba el gatillo de su pistola. Sin un momento que perder, Wadde actuó por puro instinto. Giró su cuerpo y arrojó el cuchillo de cocina manchado de sangre que había usado antes hacia el recién llegado. Sin embargo, el movimiento inesperado de Wadde hizo que los agresores apuntaran a alejarse de Wadde y acercarse a Vanessa, que estaba allí indefensa. El miedo se apoderó del corazón de Wadde mientras el tiempo parecía ralentizarse. Observó con horror cómo se apretaba el gatillo, anticipando el trágico desenlace. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, apareció una repentina mancha de rojo y azul. Una mano enguantada, vibrante en colores muy familiares, envolvió sin esfuerzo alrededor del cañón del arma del agresor, transformando el metal bajo su agarre. En un instante, la bala del interior se contrajo y se detuvo en seco. Y antes de que el aturdido agresor pudiera reaccionar, el cuchillo que Wadde había lanzado antes encontró su objetivo y se clavó profundamente en su pecho. Con un gruñido de shock y dolor, el hombre cayó al suelo, ahogándose lentamente con su propia sangre. Con un suspiro de alivio, la mirada de Wadde se volvió hacia la fuente de su salvación. Y justo en el momento justo, el amigable vecino Spider-Man apareció a la vista, revelándose. Yo. Capítulo 358. Opciones. Vanessa estaba entre los escombros de su apartamento, todavía conmocionada por el reciente ataque. Wadde dejó escapar un suspiro mientras corría hacia ella y la atraía hacia su pecho, rodeando con fuerza sus brazos alrededor de su cintura. Él simplemente estaba feliz de que ella estuviera viva. Por un segundo, supo que ella iba a morir, pero ese sentimiento desapareció repentinamente tan pronto como llegó Peter. Hablando de Pedro. Se podía escuchar el sonido de pasos caminando por todo el apartamento, acompañado por los sonidos de su teléfono tomando fotografías del rostro de cada agresor muerto. Araña. Wadde llamó, negándose a liberar a su prometido. Llegaste en el momento perfecto. Eso es lo que ella dijo. Peter sonrió bajo su máscara mientras giraba hacia su teléfono. Harvish, encuentra todo lo que puedas sobre estos tipos. Tengo un amigo que querrá visitar a su jefe. Sí, señor. Una voz respondió lo suficientemente fuerte como para que Wadde y Vanessa la escucharan. Gracias, Spider-Man, habló Vanessa, sabiendo que no estaría viva en este momento sin él. Peter levantó una ceja y se encogió de hombros. Ah, no fue nada. Simplemente estaba de paso. Respondió. Pero me alegro de poder ayudar. ¿Estás bien? Vanessa se inclinó hacia su prometido, su voz temblaba ligeramente. Sí, ahora lo estoy, dijo, calmándose rápidamente. Pedro asintió. Bueno, me alegro de haber llegado aquí a tiempo. Por supuesto, Peter no estaba simplemente de paso. Miró de actual dos y supo que Vanessa iba a morir tarde o temprano, por lo que disimuladamente colocó algunos hechizos para alertarlo de cualquier peligro. Y en el momento en que sus hechizos se activaron, Peter se apresuró a salvar el día como de costumbre. Esto no es una película, pensó mientras juraba hacer todo lo posible para asegurarse de que Wadde no pierda el amor de su vida. Cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, la curiosidad de Peter se apoderó de él. Entonces, ¿alguna idea de quiénes son estos tipos? Preguntó, señalando los cuerpos sin vida de los pistoleros. No parecen ladrones comunes y corrientes. Vanessa se volvió hacia Wadde, sabiendo que nada de lo que había hecho en toda su vida podría haber enfadado a hombres con tanta potencia de fuego. Tenían que estar tras él. Después de todo, Wadde era un mercenario prolífico antes de conocerla, por lo que es casi seguro que uno de sus trabajos enfureció a la persona equivocada. Wadde se rascó la cabeza, pensando en sus hazañas pasadas. Me he ganado muchos enemigos en mi línea de trabajo. Reflexionó como si estuviera reviviendo recuerdos felices. Pero dada su potencia de fuego, sus tatuajes y su acento, supongo que están conectados con la mafia rusa. Tendré que empezar por ahí. Está bien, primero veremos qué tiene que decir Jarvis. Peter dice mientras acerca una silla y toma asiento. Wadde se volvió hacia Peter, con una idea formada en su mente. Hey. Comenzó, con una sonrisa traviesa apareciendo en su rostro. ¿Quieres unirte a la diversión? Podríamos pedirle unas bebidas a Waisel y salir a la ciudad. Quizás competir por quien puede conseguir la mayor cantidad de disparos a la cabeza. Peter hizo una pausa por un momento, considerando la oferta. Bueno, tengo una habilidad especial para involucrarme en estas cosas. Admitió con una sonrisa. Claro, hagámoslo, pero mantengamos la matanza para aquellos que la merecen. Antes de que pudieran irse, la mirada de Peter se dirigió a Vanessa. Wadde se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que dejarla atrás ya no era una opción. El apartamento obviamente ya no era seguro. Su paranoia había alcanzado nuevas alturas, temiendo por su seguridad cada vez que él estaba fuera. Al ver esto, Peter habló. Wadde, dado que este lugar ya no es seguro, ¿qué tal si te ofrezco ayuda? Él dijo. Puedo ofrecerte un puesto oficial en Los Vengadores. Tenemos innumerables apartamentos vacíos en la torre y es gratis para cualquier miembro. Pero, eh, intenta no destruirlo, ¿vale? Realmente no quiere darle un apartamento a Wadde, ya que su historial en esos lugares era horrendo, pero si eso puede mantener a Vanessa a salvo y garantizar su reclutamiento, entonces puede hacer el sacrificio. Tal vez si es su apartamento, no lo destrozarán, esperaba Peter. Wadde vaciló, no quería convertirse en lo que él llamaba un bienhechor. Sin embargo, la perspectiva de un hogar seguro para Vanessa lo intrigaba. Después de todo, el lugar más seguro del planeta resultó ser la torre de Los Vengadores. Eh, Wadde dejó escapar un gruñido vacilante. Todavía puedo matar hijos de puta, ¿verdad? Peter asintió con la cabeza, sonriendo bajo su máscara. Claro, pero tendrás que seguir algunas pautas. Dijo, haciendo que Wadde gímiera molesto. Primero, mata solo a aquellos que lo merecen. Segundo, nunca mates frente al público, Especialmente cuando hay cámaras alrededor. Y si por alguna razón lo haces, asegúrate de destruir las imágenes. No todos los Vengadores están en contra de matar. La única razón por la que no has oído hablar de él es porque lo hacemos discretamente. ¿Entendido? Wadde se volvió contemplativo, lentamente avanzando hacia una decisión. Al ver que Wadde todavía no estaba completamente convencido, Peter rápidamente garabateó algunos números en una hoja de papel y se la pasó. Eso es lo que te pagarían como Vengador. Los ojos de Wadde se abrieron cuando miró el número. Exclamación de cierre, ¿esto es en serio? Preguntó Vanessa mientras miraba el papel, con la boca abierta de asombro. Pedro asintió. Sí, y eso es solo para los nuevos reclutas. Tu salario aumentará cada año. Al instante, una brillante sonrisa apareció en los labios de Wadde y Peter juró que podía ver signos de dólar brillando en sus ojos. ¿Cómo podría decir que no? Wadde sonrió emocionado. Siempre he admirado a héroes como tú y los Vengadores, salvando gente y enviando a los malos a prisión. Si el mundo me necesita, con mucho gusto estaré a la altura de las circunstancias. Dijo, tumbado para asegurarse el enorme día de pago que tenía ante él. Cierto, Peter lo miró fijamente, sin creer una palabra que salía de su boca. Hazme un favor y guarda esta energía para los otros Vengadores, ¿de acuerdo? ¿Eh? Wadde grudó, su falso personaje de héroe desapareció tan rápido como apareció. Sí, lo que sea, se encogió de hombros. Una vez establecido el acuerdo, Peter abrió un portal que reveló un apartamento vacío en la Torre de los Vengadores. Después de hacer las maletas, Vanessa caminó para instalarse en su nuevo hogar, mientras Wadde y Peter se quedaron atrás. Y justo cuando ella se fue, Wadde y Peter todavía tenían algo de tiempo antes de que Jarvis les diera la información sobre sus pistoleros muertos, por lo que Peter aprovechó la oportunidad para hablar con Wadde sobre algo importante. Oye, en realidad quería decirte algo, Peter explica rápidamente su capacidad para arreglar la apariencia de Wadde. Entonces, ¿me estás diciendo que tienes una manera de arreglar toda esta fealdad? Wadde preguntó, sorprendido. Pedro asintió. Sí, se me han ocurrido tres posibles soluciones. Depende de usted elegir cuál quiere seguir. Wadde se inclinó, despertado su curiosidad. Muy bien, échamelos encima, huevead. La mirada de Peter se volvió distante mientras explicaba. La opción más rápida es una ilusión. Estudié en Camartha Jiriega. Antes de que pudiera continuar, Wadde levantó la mano como un buen estudiante. Sí, señor Wilson. ¿Qué diablos es la Marlonge? Preguntó, masacrando el nombre de una antigua organización protectora del mundo. Solo piensa en Hogwarts, pero mejor y sin los niños quejosos. Peter dice mientras continúa. Allí aprendí un par de cosas sobre la magia. Puedo crear una ilusión que te hará parecer normal otra vez. Sin embargo, debajo de esa ilusión, seguirás siendo el mismo. Es como una solución temporal, una tirita hasta que encontremos una solución más permanente. Los ojos de Wadde se abrieron, un rayo de esperanza en su rostro lleno de cicatrices. Entonces, ¿una ilusión, eh? Entonces, ¿la gente no podría ver mi verdadero yo? Peter asintió con expresión seria. Exactamente. La gente te vería como eras, pero eso no cambiaría la realidad subyacente. Wadde se mordió el labio inferior, reflexionando sobre la opción. Está bien, ¿cuál es el segundo entonces? El tono de Peter cambió, su voz teñida de anticipación. La segunda opción implica transformación corporal y magia de embellecimiento. Es una solución a más largo plazo, pero llevará tiempo. Necesito trabajar en el hechizo de antemano, planificando meticulosamente cada aspecto de la transformación. No será una solución rápida. Pero potencialmente podría brindarte un cambio permanente. Wadde se rascó la barbilla y sus dedos recorrieron las cicatrices irregulares. Permanente, ¿eh? Eso suena tentador. ¿Pero qué pasa con la tercera opción? La expresión de Peter se ensombreció, su voz teñida de precaución. Esa es la opción más arriesgada. Dado su cáncer y su loca capacidad de curación, es difícil predecir cómo reaccionaría su cuerpo. Pero básicamente, usaríamos algo llamado suero extremista. El proceso podría arreglar su apariencia. Aunque yo no estoy 100% seguro. Por lo que sé, podría causar más problemas. Los ojos de Wadde se entrecerraron mientras absorbía la información, una mezcla de emoción y vacilación girando dentro de él. Entonces, ¿podrías haber hecho esto todo el tiempo? De repente se dio cuenta de que mientras él se quejaba y se quejaba de su apariencia, Peter ocultaba su capacidad para arreglarlo. Peter suspiró y su mirada se suavizó. Sí, Wadde, podría haber ayudado. Pero decidí no hacerlo. No quería que la razón por la que Vanessa eligió quedarse contigo fuera porque eras guapo otra vez. No quería que tu relación dependiera de algo tan superficial como las apariencias. Quería que ella te amara por lo que eres, y parece que tomé la decisión correcta, a Wadde se le cortó el aliento y miró al suelo, perdido en sus pensamientos. El rostro de Vanessa apareció en su mente, su aceptación y amor irradiaban de sus ojos. Wadde se dio cuenta de que su miedo a la negación se había disipado, reemplazado por una nueva sensación de seguridad. ¿Quiero siquiera arreglarlo? Él se preguntó. Y mientras el silencio descendía sobre el destruido apartamento de Wadde, el teléfono de Peter sonó con un mensaje de Harviss. ¿Debería hacer que Wadde acepte su nueva apariencia y aprenda a amarse a sí mismo? ¿O hacerle decir que se joda y hacerlo guapo otra vez? Capítulo 359. Esclavo masoquista pervertido. En el ático de un bullicioso club nocturno, Sergei Ibalishnikov, un hombre ruso de mediana edad, cubierto de tatuajes, yacía atado a una cama, con el cuerpo reluciente por una capa de sudor. Encima de él estaba una dominatriz provocativa, sosteniendo un látigo de cuero en la mano, haciendo juego con su traje cedido. Aunque justo antes de que pudiera volver a hacer restallar el látigo, su juguetón encuentro se detuvo abruptamente cuando el estridente timbre de un teléfono destrozó la atmósfera sexual de la habitación con poca luz. Los ojos de Sergei se entrecerraron y la molestia se dibujó en su rostro. Con un leve movimiento de cabeza, la mujer le sacó una mordaza de la boca y contestó la llamada, colocándole el teléfono en la oreja. Sergei gruñó al auricular, su voz mezclada con hostilidad. ¿Quién diablos llama a esta hora? Más vale que esto sea importante. ¿Estás ocupado, Sergei? Una voz familiar resonó a través del altavoz, haciendo que los ojos de Sergei se abrieran al reconocerlo. Al instante, la hostilidad se desvaneció, reemplazada por la sumisión y el miedo. M. Sr. Fisk, mis disculpas. No esperaba su llamada. Wilson Fisk, el famoso capo del crimen, habló con una calma calculada. ¿Completaste la tarea que te asigné? Sergei se aclaró la garganta, intentando desesperadamente recomponerse. Sí, Sr. Fisk. Envíe a mis mejores hombres para que lo cuidaran, tal como usted ordenó. Probablemente ya esté muerto. Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea, lo que hizo que el corazón de Sergei se acelerara. Muy bien, Sergei. Confío en que hiciste lo mejor que pudiste. Discutiremos los detalles más tarde. Sin embargo, debo recordarte las consecuencias del fracaso. La voz de Fisk se mantuvo fría y serena. Los ojos de Sergei se abrieron y su mente se aceleró. Fisk tiene muchas empresas criminales en su haber, una de las cuales es la mafia rusa. Se apoderó de esta organización mediante el chantaje de su líder, Sergei Baliznikov. Y Fisk no solo conocía las tendencias masoquistas de Sergei. El tipo de información que Fisk tenía sobre Sergei podría hacer que el FBI lo persiguiera y lo expulsara de su propia organización. Entonces, ¿cómo podría Fisk no saber en qué estaba metido en ese mismo momento? Este conocimiento le provocó escalofríos mientras tartanudeaba al teléfono. Le aseguro, señor Fisk, que no le fallaré. Soy leal. Usted lo sabe, la voz de Fisk se volvió más fría, mezclada con una amenaza velada. Recuerda, Sergei, tengo formas de aprender cosas. Deberías tener más cuidado con lo que haces durante tu tiempo privado. El respeto y la lealtad no son negociables en nuestra alianza. Pronunció la palabra como si fuera una broma. Si me fallas, no puedo garantizar que tus secretos no se hagan de conocimiento público. El miedo se apoderó del corazón de Sergei y se le cortó el aliento en la garganta. Por favor, señor Fisk, se lo ruego. Haré lo que sea necesario para demostrar mi lealtad. Suplicó con voz temblorosa. Sin otra palabra, Fisk terminó la llamada, dejando a Sergei suplicando silencio, una dominatrix asustada parada al lado de la cama. Mientras el peso del poder de Kingpin flotaba en la habitación, de repente, el sonido de disparos y gritos se filtró a través de las paredes desde afuera. Los ojos de Sergei se abrieron al darse cuenta de que estaba atrapado, restringido a la cama por sus preferencias sexuales. Desabré las esposas. Rápido. Rápido. Se volvió hacia la encogida dominatrix, que hace unos momentos lo golpeaba con confianza con una fusta. Incapaz de contener su pánico, la mujer ignoró las súplicas de ayuda de Sergei y salió corriendo de la habitación, donde encontró un pasillo lleno de cadáveres y dos figuras de tono negro caminando hacia ella. Menos diez minutos antes, después de leer la información de Harvish, Peter giró su teléfono hacia Wade. ¿Conoces a este chico? Preguntó. En la pantalla había una foto de un hombre ruso junto a su nombre. Sergei Baliznikov. Wade entrecerró los ojos ante el teléfono por un momento y sacudió la cabeza. No, nunca lo había visto antes. ¿En serio? Porque estos tipos, Peter señaló los cadáveres que yacían por todo el apartamento de Wade. Trabajó para él. No, parece un personaje secundario. Y normalmente no ando con la clase baja. Wade dice con indiferencia. Mi público se parece más a Jan Reynolds, Tom Cruise, Denzel Washington, está bien, murmuró Peter, deteniendo a Wade antes de que pudiera nombrar más celebridades. Entonces vamos a preguntarle por qué sus hombres llamaron a tu puerta. Dijo, abriendo un portal. Al instante, la música a todo volumen y la base temblorosa de un club nocturno resuenan desde el portal. Después de usted. Peter hizo un gesto mientras chasqueaba los dedos, usando la piedra de la realidad para cubrir a Wade con una versión oscurecida de su traje de Deadpool. Paul. Jeje, matemos a algunos cosacos. Wade se rió mientras agarraba sus espadas y avanzaba. Sacudiendo la cabeza ante el comportamiento emocionado de Wade, Peter entró en el portal mientras su propio traje también se volvía negro. Necesito acostumbrarme a ir de incógnito cada vez que Wade está involucrado, después de todo, no quería arruinar la perfecta reputación de chico del cartel que pasó años cultivando cuidadosamente. Maniobrando sigilosamente a través de los pisos superiores del club, lejos de la fiesta nocturna que se desarrollaba en el piso de abajo, Peter y Wade fueron a buscar su objetivo, eliminando silenciosamente a cualquier guardia al azar que encontraran en el camino. Sus trajes oscurecidos se mezclaban perfectamente con las sombras, permitiéndoles moverse desapercibidos. Cuando llegaron al último piso, se encontraron frente a un pasillo largo y estrecho. Los sentidos agudizados de Peter hormiguearon con la anticipación del peligro cuando vio un gran grupo de rusos fuertemente armados reunidos al final del pasillo, con una única puerta detrás de ellos, que parecían estar vigilando. Su presencia amenazadora solo era comparable con el brillo malévolo de sus ojos. Y en el momento en que sus miradas se fijaron en los intrusos, el aire estalló con el rugido ensordecedor de los disparos. —¡Parece que encontramos a nuestro Ruski! —dijo Wade, con una sonrisa maliciosa bailando en su rostro enmascarado. Los reflejos de Peter se aceleraron cuando sintió la primera bala zumbando hacia él. Lo esquivó con gracia, su cuerpo retorciéndose con una agilidad antinatural. Usando su sentido arácnido, anticipó la siguiente avalancha de balas y se movió a una velocidad cegadora, evadiendo cada proyectil letal. Wade, por otro lado, recibió la lluvia de balas con un retorcido deleite. Sus habilidades regenerativas lo hicieron prácticamente invencible, permitiéndole resistir el ataque sin pestanear. Con dos katanas en la mano, cargó hacia adelante, desviando las balas con una precisión mortal. Y en cuanto a los que no podía detener, Wade simplemente recibiría el golpe y esperaría que salieran de su cuerpo por el otro lado. O de lo contrario estaría jugando un divertido juego de operación con Vanessa esta noche mientras ella sacaba las balas perdidas de su cuerpo. Aunque es posible que tenga que encontrar un detector de metales, ya que las heridas sanarán, sin dejar ninguna indicación de dónde debe buscar. Pero eso es un problema para más adelante. Mientras se acercaban a los mafiosos rusos, las manos de Peter se dispararon, desatando una andanada de telarañas, atrapando hábilmente las armas en sus manos. Con un rápido tirón, los desarmó, enviando las armas de fuego al suelo. ¿Alguien quiere bailar? Wade gritó, haciendo girar sus espadas en una intrincada demostración de habilidad. Con una ráfaga de golpes, atravesó a los hombres armados, matándolos rápida y eficientemente. Su habilidad con la espada era incomparable, cada movimiento calculado para crear el mayor desastre de sangre, tripas y otras partes del cuerpo que pudiera. Peter, que no era tan desordenado y emocionado por matar como Wade, confiaba en su destreza acrobática, usando las paredes y el techo a su favor. Se lanzó al aire, dando volteretas sobre los mafiosos moribundos, y propinó puñetazos y patadas ultra rápidos. Su fuerza mejorada le permitió matar rápidamente a sus enemigos con un solo golpe, dejándolos muertos en segundos. Era lo mínimo que podía hacer. Después de todo, la única otra opción que les esperaba era una muerte sangrienta por parte del propio de Apple, por lo que decidió darles un poco de misericordia. A medida que la pelea continuaba, el pasillo se llenó de cuerpos caídos. El otrora formidable grupo de rusos yacía muerto a manos del duodinámico. Peter y Wade lucharon en perfecta sincronización, sus movimientos fluidos y precisos, como un ballet de violencia y muerte bien ensayado. Con el último mafioso despachado, el pasillo cayó en un silencio inquietante, el único sonido que permaneció fue el goteo de sangre del desastre que Wade hizo. Estaba en todas partes. Se quedaron allí, observando su trabajo, un brillo victorioso en los ojos de Wade reflejaba su sensación de logro. Eso fue pan comido, bromeó Wade, sacudiéndose la sangre de sus katanas. Y justo antes de que Peter pudiera responder, la puerta frente a ellos se abrió y una dominatriz con curvas salió corriendo. Pero justo cuando llegó, la mujer se quedó paralizada de miedo ante la escena en la que acababa de entrar y dejó escapar un grito ensordecedor. ¡Aaah! Gritó antes de balancearse y desplomarse en el suelo. Directo a un gran charco de sangre. ¡Uh! Wade gruñó porque no esperaba eso. ¿Está viva? Peter se acercó, le tomó el pulso y no encontró nada malo. Sí, ella acaba de desmayarse. Dijo, llevándola rápidamente a un hospital cercano. Vamos, conozcamos al jefe. Al acercarse a la puerta ahora abierta, Peter y Wade se detuvieron cuando encontraron una escena muy extraña frente a ellos. Eso explica la dominatriz, murmuró Peter mientras veían a un jefe de la mafia desnudo y encogido, que estaba atado a una cama con una mordaza colgando alrededor de su cuello. ¡Uh! Wade gimió mientras olfateaba el aire al mezclado de la habitación. Alguien se ha estado poniendo pervertido aquí. Capítulo 360 La habitación con poca luz se llenó de tensión cuando Peter y Wade, vestidos con sus trajes oscurecidos, se pararon frente a Sergei, el jefe de la mafia desnudo y encogido. Sergei todavía estaba atado a la cama, el miedo era evidente en sus ojos mientras desataba una andanada de amenazas y advertencias. Vuelve. ¿Sabes quién soy? Tócame y toda tu línea de sangre no sobrevivirá a la noche. Intentó hacer valer su autoridad incluso ante el peligro. Wade se rió entre dientes, aparentemente no afectado por las desesperadas palabras de Sergei. Con rápida precisión, sacó sus katanas y las hundió en la cama, a sólo unos centímetros de las partes íntimas expuestas de Sergei. Las afiladas hojas enviaron un mensaje claro de que Sergei no tenía el control en ese momento. Al instante, la fachada fanfarrona de Sergei se desmoronó y comenzó a darse cuenta de que sus amenazas sólo estaban perjudicando su ya de por sí terrible situación. Wade, con la máscara todavía puesta, escuchó atentamente, saboreando el poder que tenía sobre las pelotas de este tipo. Oye. Escuche eso. Wade miró hacia el techo y gritó, sonando ofendido. ¿Con quién estás hablando? Pregunta Peter, preguntándose si esta fue una de sus cuartas rupturas de pared. Nada, Wade chasqueó la lengua mientras se volvía hacia su cautivo. Autor gordo de mierda, mira, te daré cualquier cosa. ¿Quieres dinero? Tengo millones. Déjame ir y será todo tuyo, ¿vale? Suplicando clemencia, Sergei ofreció todo lo que se le ocurrió para asegurar su supervivencia. Así como la seguridad de sus preciadas joyas familiares. ¿Cómo puedo rechazar tu generosa donación? Wade aceptó felizmente mientras tomaba asiento junto a la cama del hombre. Sin embargo, antes de aceptar cualquier tipo de oferta, Wade sabía que necesitaba respuestas. Al quitarse la máscara, reveló su rostro lleno de cicatrices y sus ojos fríos, asegurándose de que Sergei entendiera la gravedad de la situación. ¿Por qué me querías muerto? Exigió Wade, su tono tenía un tono peligroso. Se aseguró de que las katanas permanecieran en su lugar, sirviendo como un recordatorio constante del dolor que enfrentaría Sergei si se negaba a cooperar. Los ojos de Sergei se movieron nerviosamente, sin reconocer a Wade como el objetivo que Wilson Fisk le había encomendado eliminar. ¿Qué pasó? Sergei rápidamente se detuvo y reformuló su pregunta. Quiero decir, ¿quién eres tú? Wade Wilson. Él revela su nombre. Enviaste a tus hombres a mi casa, por cierto, están muertos. Te enviaré la factura por el desastre que hicieron. Inmediatamente, el miedo se apoderó de Sergei, dividido entre el peligro que representaban estos intrusos y las repercusiones que enfrentaría por parte de su propio jefe. Solo pensar en Fisk apretó sus labios, sin saber si permanecer en silencio o divulgar la información que poseía. Mientras Wade seguía presionando a Sergei, con amenazas veladas apenas contenidas, el jefe de la mafia cedió. M. Mira, si hablo, estoy en un gran problema, ofreció una pista críptica, haciendo que los dos se preguntaran quién tenía suficiente poder para silenciarlo de esta manera. Sergei sabía que su vida estaba en juego, pero también sabía que revelar demasiado podría tener consecuencias nefastas. Si habla ahora, Kingpin lo matará. Y si no habla, estos hombres enmascarados probablemente también lo matarán. Ambos caminos conducen a la muerte y él no podía hacer nada al respecto. Mientras se desarrollaba la conversación, Peter aprovechó la oportunidad para investigar más a fondo. Le arrebató el teléfono a Sergei y revisó hábilmente las llamadas y contactos más recientes, con la esperanza de descubrir pruebas de la persona responsable de ordenar el asesinato de Wade. Cada segundo que pasaba era crucial mientras intentaban desenredar la red de intrigas que los rodeaba. Justo cuando Peter comenzaba a encontrar información valiosa, el sonido de un disparo resonó en la habitación. Sorprendido, se giró y vio a Wade sosteniendo su humeante águila del desierto y a un Sergei sin vida tirado en la cama. El shock se registró en el rostro de Peter cuando se dio cuenta de la oportunidad perdida de extraer más información. Deberías haberlo mantenido con vida, idiota. Peter lo reprendió, su decepción era palpable. Sabía más de lo que decía. Wade se encogió de hombros con indiferencia, su molestia era evidente. Dejó de ser útil. Además, casi mata a Vanessa. Se merecía algo mucho peor. Peter suspiró, reconociendo la naturaleza impulsiva de Wade. Volviendo al teléfono, Peter fue a las llamadas de Sergei y marcó el número más reciente, que lo llamó hace solo 15 minutos. Sospechoso, pensó Peter mientras el teléfono comenzaba a sonar. ¿Qué estás haciendo? Wade pregunta mientras Peter se llevaba el dedo a los labios enmascarados, indicándole que se quedara callado mientras encendía el altavoz. ¿Sergei? Respondió una voz profunda y ronca. ¿Está hecho el trabajo? ¿Está muerto? Interrogación de cierre exclamación de cierre. Wade reaccionó rápidamente y le arrebató el teléfono de la mano a Peter. ¿Hola? ¿Sergei? Cis gritó por el auricular, irritado. Wade sonrió debajo de su máscara y entrecerró los ojos al reconocer la voz. Bueno, hola, ranúnculo, respondió, su voz llena de sarcasmo. No te preocupes por el pequeño Sergei, tu subordinado no sufrió por mucho tiempo. Como ex miembro del inframundo de la ciudad de Nueva York, Wade aceptó algunos trabajos de Kingpin, por lo que al menos pudo reconocer la voz. Aunque no sabe el nombre real de Kingpin ni su apariencia. Y cuando descubrió quién estaba detrás de su orden de muerte, Wade se dio cuenta de qué se trataba. Entonces, ¿todavía estás enojado por ese tiempo en el Bronx, eh? Han pasado casi cuatro años, ¿sabes? La mayoría de la gente ya habría seguido adelante. Seguiste adelante. Cis casi gritó desde el otro lado, entendiendo exactamente con quién estaba hablando en ese momento. No solo protegiste el objetivo por el que te pagué para que mataras, sino que incluso mataste a mis hombres cuando vinieron a hacer el trabajo que tú no podías. Bueno, te dije que no hay niños. Wade se encogió de hombros mientras hablaba. Entonces, señor Big Shot Kingpin, ¿qué tal si charlamos un poco? Me encantaría encontrarnos en persona. En algún lugar privado. Solo tú y yo. Ofreció, amenazadoramente. La voz de Kingpin se volvió fría y amenazadora. No tienes idea de con quién estás tratando, o, sé exactamente con quién estoy tratando. Wade respondió, su tono se volvió más serio. Me querías muerto y pusiste en riesgo la vida de mi prometido. Ahora es el momento de que te agaches y aceptes tu castigo como un hombre. Un suspiro atravesó el auricular mientras Kingpin hablaba. Que tengas una buena noche, Wade. Y asegúrate de mantener a salvo a tu prometido. Después de todo, Nueva York es una ciudad muy peligrosa. Chupa una polla gorda. Toadles. Wade respondió alegremente cuando la llamada llegó a su fin. ¿Quién era ese? Preguntó Peter, sintiendo como si la voz le resultara familiar. Piedra angular. Wade revela mientras los ojos de Peter se abren al darse cuenta. Es un jugador importante en esta ciudad. Le he quitado algunos trabajos en el pasado. El último terminó en un pequeño desacuerdo. Un hombre de veintitantos años se encontraba en la entrada de la puerta de Kulun, con la mirada fija mientras custodiaba su barrera mística. De altura promedio, su constitución atlética exudaba una sensación de agilidad y fuerza perfeccionada a través de años de entrenamiento intensivo en artes marciales. Su rostro mostraba huellas de su ardua vida, con una belleza ruda que hablaba tanto de resistencia como de determinación. Su tez, besada por el sol, mostraba un brillo saludable que insinuaba el tiempo que pasó en la apartada ciudad de Kulunes. Sus profundos y penetrantes ojos azules brillaban con una mezcla de curiosidad y una pizca de tristeza, reflejando el peso de sus responsabilidades y las pérdidas que había soportado. El aire estaba en silencio y el único sonido era el suave susurro de las hojas con la brisa. La puerta, una estructura monumental de piedra antigua, se alzaba imponente ante él. Habían pasado 15 años desde la última vez que presenció su apertura el día de su llegada, y se había acostumbrado a la soledad de su deber. Mientras estaba allí, perdido en sus pensamientos, un halcón de repente cruzó el cielo y llamó la atención de Dandri. Sus ojos siguieron su elegante vuelo mientras desaparecía en la distancia. Una sensación de anticipación surgió dentro de él, ya que sabía que el halcón abandonaba Kulun. La puerta estaba abierta de nuevo. El raro suceso estaba a punto de ocurrir y tuvo una fugaz oportunidad de dejar su puesto y aventurarse en el mundo del más allá. La mano de Dandri se apretó cuando su puño comenzó a brillar con una luz amarilla, su mente corriendo con emociones conflictivas. Había pasado toda su vida entrenando y preparándose para este momento, dedicado a proteger a Kulun de cualquier amenaza que pudiera atravesar la puerta. Sin embargo, una parte de él anhelaba algo más. Una oportunidad de explorar el mundo exterior y encontrar su propósito más allá de los confines de la ciudad mística. Una sonrisa solemne tiró de las comisuras de la boca de Dandri mientras lentamente le daba la espalda a Kulun, sus ojos se detenían en la puerta por última vez. Adiós, susurró, su voz llena de gratitud y tristeza. Con un paso decidido hacia adelante, inició su viaje, siguiendo el camino del halcón. Días después, Dandri estaba en la cubierta de un gran barco de carga. El viento agitaba su sucio cabello rubio mientras se mantenía erguido, con los pies descalzos plantados firmemente sobre la plataforma de metal. Continuó vistiendo el sencillo atuendo de un monje, un testimonio de su dedicación y entrenamiento en Kulunes. Su mirada estaba fija en la vasta extensión del mar abierto, infinitas posibilidades se extendían ante él. El balanceo rítmico del barco trajo una sensación de calma al espíritu de Dandri. Cerró los ojos, abrazando la tranquilidad del momento. El barco navegó con paso firme, llevándolo hacia su nuevo destino. Finalmente, el icónico horizonte de la ciudad de Nueva York apareció a lo lejos. Los ojos de Dandri se abrieron con una mezcla de nostalgia y emoción. El barco se acercó lentamente al bullicioso puerto, con los motores zumbando de fondo. Con cada momento que pasaba, la anticipación dentro de él se hacía más fuerte. Dandri respiró hondo, saboreando el aroma de la ciudad a la que había anhelado regresar durante tantos años. El barco se detuvo y él pisó el muelle, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies. Mientras daba sus primeros pasos hacia los imponentes rascacielos, lo invadió una sensación de familiaridad, una sensación de pertenencia. Miró el paisaje urbano, el cristal y el acero relucientes reflejaban los rayos del sol. Finalmente estoy en casa, murmuró Dandri, con un sentido de propósito irradiando cada una de sus palabras. Fin del capítulo.